¡Hola a todos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video Que me emociona muchísimo Y me emociona mucho porque es otra semana Conmigo Pero esta semana, wow amigos Van a poder apreciar Y ver conmigo esta nueva Etapa de mi vida Yo, bien dramática Porque estoy empezando Bueno, voy a empezar esta semana desde hoy A hacer mis prácticas pre-profesionales Que es, bueno, trabajar en una empresa Para poder como obtener Este certificado y poder graduarte Porque para graduarte necesitas como que ya Tener esa experiencia de poder trabajar con Alguien más, así que yo voy a empezar El día de hoy, estoy muy nerviosa La verdad es que yo estaba buscando prácticas Desde hace, creo que desde El año pasado, obviamente no tan como Constante Pero sí como que ya quería empezar Porque no quería que se me acumule Y al final como que decir Ay, necesito prácticas Y como que estar ahí corriendo Gracias a Dios lo conseguí Y estoy muy feliz por eso Sé que esta nueva etapa de trabajar Y estudiar va a ser un poco intenso Pero estoy lista para asumir el reto Son las 9 de la mañana Y acabo de empezar mi clase Este es un curso que me gusta bastante Es género fotográfico O sea, me gusta y no me gusta Tengo una clase de amor-odio con este curso Porque es bastante intenso Pero me gusta tomar las fotos Así que, no sé Y la verdad es que hace demasiado frío O sea, hoy está súper gris El clima Por eso me he obligado como un montón Bueno amigos Les cuento que estoy en un break De mi clase Pero quería contarles Que yo la verdad Soy una persona demasiado Multitasking Porque Bien chueca también soy Porque me gusta hacer también Varias cosas a la vez Sé que no es como Lo mejor Pero a mí A veces me funciona Por ejemplo A veces estoy en clase Y sé que no estamos haciendo Como un tema tan complicado O que la profesora Está explicando algo Y yo le estoy entendiendo Y puedo hacer algo Más Que no me roba toda la atención Me roba como un poquitito De atención Pero igual como que Puedo hacer las cosas A la misma vez Mientras la profesora Estaba hablando Sobre un tipo de fotografía Que era el retrato Que creo que Me imagino que nos va a mandar A hacer un trabajo De eso después Estaba avanzando La presentación Que tengo Para otro curso De identidad visual Que estamos haciendo Como que una marca Y les quiero recomendar Ahora Canva O sea Esa aplicación Bueno esa página Como que para mis presentaciones Me ha cambiado la vida Porque tiene un montón De plantillas demasiado chéveres Y es como súper fácil De usar Esto no es como Para nada patrocinado Pero simplemente Quería darles como Ese tip De hacer pepetes bonitos Miren todas Como las plantillas Que tienen Y eso que Dentro de cada una De estos títulos Hay más plantillas O sea Hay un montón Nosotros estamos usando Este de aquí Y miren Este hermoso Bueno esto es lo que Hay hasta ahora Así que Nada Recomendación del día Estamos Ay ya me puedo quitar esto Estamos en el carro Porque vamos a Ir a la Rambla Que es un centro comercial Porque vamos a Almorzar con nuestra familia Porque ya es el cumpleaños De mi abuelo Así que estoy con Paz Hola Y vamos a ir manejando Hacia allá Así que Ya nos vemos Bueno amigos Llegamos Paz parece mi hija Siento que el señor Que me ayudó a sacinar El carro Pensó que era mi hija Bueno amigos Es el fin No mentira Hasta ahora No funciona Ni una red social O sea Facebook Instagram Whatsapp Se han caído Hace como Tres horas creo Y yo como que llamé A mi jefa Y le dije ¿Qué hacemos? Porque usualmente Los links del Google Meet Lo pasan por Whatsapp Entonces yo así de Y ahora qué Le llamé Y me dijo que me iban Mandar el link Por correo Así que Estoy esperando Es demasiado extraño Que tanto tiempo Se haya ido todo No sé qué hacer Justo eso tiene que pasar El primer día Que empiezo a trabajar Eso rimó Ya amigos Mi mamá me dijo Que cierre mis ojos No sé por qué La verdad es que No veo nada Está muy rico ¿Qué cosa? Te espero comida Ya ¿Ahora? Sí ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Esto? ¿O esto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Johanna Feliz primer día de trabajo No trabajo creo No Sí trabajé Qué bonito ¿Puedo tomar esto? Gracias ma ¿Qué? ¿Este es mío? Sí Ah Vamos a reaccionar Miren eso Dice Lady Boss Es hermoso Dos horas después Bueno amigos Ya estoy cambiada Con mi pijama Bueno Me gusta la verdad Estar bien cómoda Mi cabello está todo mojado Porque me he hecho Mi rutina de skin care Estoy lista Para mi última clase del día Es a las 8 de la noche Acabé como De trabajar A las 5 5 creo Pero estuve haciendo Como un trabajo Una tarea que me habían dado De hacer como un listado Y lo estaba haciendo Pero las redes Hoy se O sea estuvieron Llegó creo que a las 6 de la tarde Todas las redes Entonces como que nos dejaron Un poquito Ir antes Me imagino Porque no podíamos dar nada Así que fue como un día Un raro primer día De trabajo De prácticas La verdad es que Me fue súper bien Mi jefa Me cae demasiado Chévere Por si se preguntan Estoy trabajando Estoy haciendo mis prácticas En una agencia De marketing Así que Sí Estoy muy emocionada Ahorita me voy a hacer Mi desayuno Porque quiero dejarlo Para un día después O sea para mañana Para ya simplemente Como que Ponerlas a tener Quiero hacerme panqueques Así que Vamos Buenos días Estoy aquí con Mi desayunito Son unos panquequitos Estoy aquí en mi cuarto Porque en un ratito En 13 minutos Tengo clase Obviamente Nunca puede faltar El desayuno Y más ratito También voy a ir A hacerme mi limpieza Facial Porque ya es necesaria Bueno amigos Ya estoy casi Por terminar mi clase Y bueno El día de hoy Más que nada Fueron como asesorías Que nos hizo la profesora Con un trabajo Que nos mandó a hacer Que es un mood board Y me encanta el mío Miren esto Yo hice el mood board De un videoclip Y me salió hermoso Me encanta como está Solo me dijo Que tengo que como Sustentar Cada cosa que he puesto Y bueno Todo le dicen Illustrator Obviamente Illustrator 10 de 10 Y ha salido Demasiado el sol El día está bien bonito Tres horas después ¿Se adivinen con quién estoy? Por ¿Por qué? Ya me olvidé Que iba a decir Dijimos para ir a comer Antes de mi clase Porque tengo que hacer Por la tarde Así que Teníamos un poquito De tiempo Miren amigos Encontramos gatitos No me puedo echar tanto RIP Let's go Miren amigos Nos trajeron Nuestra comidita Me dice Me pidió un bowl ¿Qué tal se ve? Bueno Se moría por comer arroz Ahí está su arroz Y yo me pedí Unos tacos Deli Bueno amigos Estoy en mi casita Y me puse Mi polera Enorme Porque hace demasiado Frío Así que Era necesario Estuve en clase Tenía clase Las 2 Como les había dicho Tenía clase Las 5 Pero No era clase Me había olvidado Era como simplemente Asesorías A mi grupo No nos tocaba aún Aún nos tocaba La próxima clase El jueves Así que Día libre Aprovechar a hacer Algunos trabajos Porque tengo esas Dos horas De clase libre Estaba ordenando Limpiando un poco La verdad es que Me gusta mucho ordenar Porque No sé Cuando veo Salgo a la sala O algo así Lo veo desordenado Es como No Necesito estar ordenado Hoy no tuve que Trabajar Porque hoy era Mi día libre También Así que Ya mañana Es día de estudio Y trabajo Bueno amigos Estuve cenando Con mi familia Comimos pizza Fue una noche de pizza Y ahorita voy a entrar A un grupo pequeño Que tengo de la iglesia Que vamos a empezar Un nuevo curso Así que Estoy demasiado emocionada Buenos días amigos El día de hoy El día de hoy Es miércoles Ya estamos Oficialmente Mitad de semana Y me hice Mi pancito Con huevo Y palta Como pueden ver Por allí Hoy empieza Mi día Bastante temprano A las 8 de la mañana Tengo que entrar Al trabajo Bueno Entrar virtualmente Estoy esperando A que manden El link Hoy es el día Que empiezo Más temprano De Ah no El viernes también Creo que empiezo A las 8 Así que No Resulta que Todos empiezan A trabajar A las 9 Pero como yo Necesitaba Más horas De práctica Mi jefa Me puso A empezar A las 8 De la mañana Así que Me mandó A hacer Como algunas Tareas Estar Como que A ver Y van Algunas cosas Claramente Ya me acabé Mi pan con palta Porque estaba Delicioso Ayer me llegó Un correo De Unas prácticas Que yo había postulado Como hace demasiado tiempo Como hace un mes Así Y yo me quedé así Como Estoy feliz En donde estoy La verdad O sea Me gusta hasta ahora Lo que estoy haciendo En este como Día Bueno En el día que he estado Y ahora Un poquito más Pero sé que poco a poco Igual voy a ir Como incrementando Las tareas que tenga Porque ahorita No es que tenga Como tantas tareas Que me estén dejando Pero estoy como que Tratando de De dar como Mi 100% En cada cosa Que me manden a hacer Porque sé que también Eso refleja Como mi responsabilidad Mi orden Mi organización Así que Justo así amigos Ahorita en un break De mi clase Nos dieron como 15 minutos Así que estoy terminando De hacer El menú de hoy He hecho camotes En el air fryer Estoy haciendo Pechuga de pollo A la plancha Para mis hermanas Para mí Aquí están Las papitas Y los camotitos Que hice en el air fryer Y el pollo Cociéndose Una chip total Les presento El mejor snack Del mundo Yogurt griego Con frutita Y cereal Terminé de trabajar Estábamos haciendo Unos excels Y ahorita estoy En clase Estamos en asesorías Y luego A las 7 de la noche Vamos a exponer O sea No a exponer Frente de la profesora Si no Nos vamos a grabar En zoom Y de mandarle A la profe Porque creo que Al final No hubo Tanto tiempo Para exponer Yo no me había dado cuenta Pero esta semana Porque siempre Estamos llenos de trabajos Entonces Es como que Siento que es Igual que siempre Pero esta semana Son mis exámenes Parciales Así que también Ahorita estoy como Con full entregas Mañana tengo que Entregar un trabajo El viernes Tengo que entregar Dos trabajos De foto El lunes Tengo que entregar Otro trabajo De fotos Después de mi exposición Tengo otra clase De ahí me voy a poner A avanzar un poco Porque tampoco soy De las personas Que funcionan mucho En la noche Más me gusta Trabajar en la mañana Bueno amigos Les cuento que al final Con mis amigas Quedamos Payasas Al final La profe nos corrigió Como que algunas cosas Y no podíamos Como que exponer Porque ya era como Muy pronto Y nos faltaba como Que arreglar eso Que la profe Nos había recomendado Así que Lo pasamos para el viernes Porque supuestamente Es feriado Y ahora me he hecho Un gran bowl De ensalada Que la verdad Me salió bien rico Tiene lechuga Tomate Brocoli Atún Queso Y palta Está deliciosa Simplemente le puse Como limón Y sal Arriba Y está Y ahorita Pueden escuchar La voz de mi profe Esta segunda sesión Del curso Vamos a Bien Hola amigos Buenos días No sé si En mi cara De cansancio Me acabo de despertar Hace un ratito Y me estresé Mucho La verdad Porque Esa semana Quería levantarme Cinco y media O seis de la mañana Y si lo estaba haciendo Y me doy el tiempo De hacer como Mi rutina O bueno Lo que siempre En las mañanas Que es leer mi biblia Hacer ejercicio Lo estaba haciendo Pero hoy Si no pude Son las siete de la mañana Y me acabo de levantar Porque estaba demasiado cansada Pero me doy cuenta Que no vale de nada Estresarme O sea Ya Mi cuerpo Quiso descansar Un poco más El día de hoy No lo culpo Porque la verdad Es que han sido Días intensos Y voy a terminar De hacer unos trabajos Mientras termino De que se calme la terma Felizmente dejé Mi desayuno Listo ayer Porque ayer hice la mezcla Pero me había horneado Así que ya no tengo que hacerlo Simplemente la pongo En el air fryer Para que se cocine Y listo Así que Y así quedó Mi avenita Horneada Bueno Hoy si ando temprano Para mi clase Son las ocho y diez Pero Estoy aquí comiendo En mi cuarto Tengo que avanzar Varias tareas Tengo que hacer Como un análisis De la edición De algunas series Hice ya De clickbait No se han visto Esa serie He hecho El análisis De esa Y ahorita estoy haciendo Unas series web En youtube Hoy tengo De once a dos Que trabajar Y de ahí tengo clase A las dos Hasta como las diez De la noche Es un día Un poco pesadito La verdad Pero lo bueno Es que hoy Tengo como asesorías Entonces no es como Toda la clase Menos trabajo Para hoy Bueno amigos Como les contaba El día de hoy No tengo ni un solo break Así que tengo que comer Aquí en clase Que hablo En el trabajo Tenedor Hasta ahora está Súper chévere Todo lo que estaba Aprendiendo Trabajando La verdad Es que No conocía Como muchas áreas De todo eso Pero estoy aprendiendo Poco a poco Para los que me pregunten Como que Cómo pude conseguir Las prácticas Estuve mandando Mi currículum A varias empresas Como les había comentado Hace unos días Como que me contactó una Pero estoy demasiado feliz De como que Haber escogido Este trabajo En la agencia De marketing También les recomiendo Como que buscar Prácticas En varios lugares Yo como que Me recorrí Todo internet Creo Páginas de Facebook Que hay un montón En grupos De prácticas También en Instagram Google Google tiene su propio Como que buscador de trabajo También LinkedIn Y un montón O sea Entren a Google Y pongan Prácticas pre profesionales Y ahí les sale Como que Absolutamente todo Ahí les recomiendo buscar Y bueno amigos Ya estoy en clase Ahorita estamos viendo Como que Las tomas Que vamos a hacer Para nuestro corto Porque ese taller Es como un taller De video Así Y eso es lo que Estaba haciendo Para nuestro trabajo Porque yo Voy a ser la que voy a editar Así que Tengo que escribir Como la inspiración O cosas así Pues esto pasa Cuando estás Sola Pero necesitas Tomar fotos Estar con el aro De luz Y ponerlo Así Y ahora Agarrar la cámara Con la otra mano Así Bueno amigos Es que no me puse Mi ropita De ejercicio Porque por la mañana No hice Y la verdad Es que ya está Demasiado cansada De ver la computadora Es como que Tantas horas Y es como Necesito un descanso Necesito moverme un poco Necesito Estar con más energía Tuve que tomarle Unas fotos A Gabriela Y necesitaba Como que comprar Una hamburguesa Y una torta Y aquí está Bueno la estoy partiendo Por eso la ven así Y hoy hay partido De Perú Con Chile ¿Quién ganará? No lo sabíamos Y pedimos Un carrot cake Que es mi postre Favorito Pero vino partido La moto creo que vino Demasiado rápido Bueno como aquí Somos justos Vamos a partir La hamburguesa En dos partes exactas ¿Cuánto las copas? Ya Dos Dos y media Y nuestro plato de hoy Y este es el outfit De hoy Un pantaloncito Este polito Tipo verde militar Mi casaquita Crema Y sabatillas Vinimos a Starbucks Porque la verdad Es que yo ansiaba un café Porque no hay café En la casa Tenemos todo PJ Todo nuestro pedido Cazadora de ofertas Sí Mi mamá es la ¿Cómo se llama? Tiene todos los cupones Habidos y para ver Paz se pidió Un frappuccino De fresa Que está bien rico ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Mmm! Estamos en el restaurante Me pedí una trucha a la parrilla ¿Qué te pediste? No sé, creo que pollo a la brasa Entrega de mi penúltimo trabajo de la semana Otro trabajo ya entregado Y último trabajo de la semana entregado Miren amigos como quedaron mis fotos Me encantaron Estoy muerta Bueno amigos Ya son como las 10 y media Creo No, son las 11 ya Son las 11 de la noche casi Esa es la hora en la que usualmente me duermo Porque intento dormir como entre 6 a 7 horas Y mañana trabajo Sábado, sí Mañana también tengo horario de trabajo De 10 a 12 de la mañana Solo dos horitas Porque también necesitaba llenar más horas Porque como durante toda la semana Tengo bastantes clases Mi jefe intentó como que Meterle un poco más de horas Para poder llegar a las horas como mínimas que se necesita Así que por eso trabajo sábado Hasta mañana Buenos días amigos Este ya es el último día de la semana Porque bueno ya mañana voy a subir este video Desayuné, no les mostré pancito con huevo y palta Y como les conté ayer El día de hoy tengo que trabajar a las 10 Son las 9 Entonces aún me queda una hora Y voy a aprovechar en editar el videito O sea de ahora O sea este Porque durante esta semana No he tenido mucho tiempo de editarlo Así que voy a hacer flash amigos Termino mi horario Y simplemente quiero echarme a descansar Porque justo también hoy Las chicas me van a entender Es mi primer día de Andrés Así que me duele todo el cuerpo Acabo mi trabajo hace como una hora Pero estoy editando el video Ahí lo pueden ver Así que tengo mucha flojera de cocinar Voy a hacerme como que debo súper rápido Y más tardecita voy a salir con Mikey Vamos a probar los famosos bubble tea O té burbuja Nunca lo he probado Estoy emocionada Amigos ya compremos el bubble tea Ya lo tomé Mikey ya he probado esto Yo jamás le he probado en mi vida ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Me sabe el raro de las burbujas Sí Pero está rico A ver el tuyo ¿Qué? Oh, devuelve el mío Tengo que probarlo Oh, devuelve el mío Emperadora Emperadora Y bueno amigos Así terminó mi semana Espero que les haya gustado muchísimo Haberme acompañado durante cada día Y si les gusta este tipo de videos Díganme en los comentarios No olviden darle un like Comentar Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ningún video La verdad es que fue una semana Bastante intensa Como se habrán dado cuenta Pero nada Les deseo lo mejor a ustedes Sea que estén estudiando O trabajando Denle con todo Durante esta semana Y ya nos vemos En el próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!